Te importo destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importo que me hundiera en el campo, mi amor y mis sueños no siento bien o no Te importo que grites de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Ni querer que me olvide todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adorabas y me metías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías Ni te parece que te puedo perdonar Vos serán como granita para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Muchas gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias a mis compañeros! ¡Gracias a mis compañeros! ¡Gracias a mis compañeros! No sé si me querías lo mismo que yo Te calla porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sé si no lo tanto No sé si no lo digas Y no sé si no lo digas La voz le ha sido mucho Y me mentía Pero tanto, tanto dañó Todo lo que yo me podía Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el reto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el reto de mi vida Pero otra cosa jamás La verdad que viene haciendo un esfuerzo enorme Y bueno, pensá que el 3 de noviembre Vas a estar acá en este escenario Con la gran orquesta Y vas a tener 350 personas en ante tuyo Vas a estar todo eso lleno Todo eso lleno Van a agregar una mesa Van a agregar una silla Así que es un gran trabajo Y te lo mereces Miguel Vas a cantar el 3 de noviembre Junto a la gran orquesta También con Rafael Vargas Por supuesto, también va a estar con vos Así que, ¿cómo te preparas Miguel? Para ese día cúlmine de tu carrera Mira, primero agradecerte Por la convocatoria Me preparo como todos los de Siempre contento Siempre bien arriba Y bueno, eso se lo debo a toda la gente Que tengo alrededor mío Mi esposa, mis hijos Es fuerte, es fuerte Pero también le quiero agradecer A los muchachos de Bahía Y como yo digo No es una estación Es un encuentro de amigos Los quiero mucho a todos los taxistas de Bahía Por eso les digo No tomen Uber Siempre confíen en un taxista Porque si llega a pasar algo Ellos están cubiertos Y ustedes también Gracias por ver Y luego Dice mi amigo Un nuevo jugador de Dios El maestro Diego Sautilio La sonrisa pelada del tango ¿No es cierto, Diego? Gracias Miguel Bueno, a prepararse La próxima vez que yo Ocho a este escenario Vas a tener 350 personas Y la gran orquesta De nueve músicos Con Luis, con Diego Con Lucas, con Matías Y con Lautaro Así que Miguel A prepararse Porque va a ser un evento Único Y un punto Muy alto En tu carrera Miguel Gracias Así pasó Miguel Martín Gracias por ver el video